Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, en esta oportunidad estamos acá con la gente referente del Humboldt para hacer unos anuncios importantes en cuanto a lo que es el desarrollo de la Escuela Municipal de Humboldt. Y bueno, en realidad vamos a dar la noticia de que logramos a través de Jorge, que es capacitador, es un tecnificador, que viene de un programa que hay de las escuelas de iniciación de deporte de Nación, y la profe Chechu Marciale va a ser la profesora de la Escuela de Iniciación Deportiva en Humboldt en Mechita. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos de poder llevarle a una localidad de nuestro partido una disciplina que congrega tantos chicos que se interesan por participar en el Humboldt. Y bueno, obviamente por el trabajo incansable que hace Jorge desde su lado de entrenador, en este caso de tecnificador, y el trabajo también que hacen tanto Chechu como Fanny, que son dos amantes del balonmano como es el profesor Jorge Castillo. Bien, bueno Jorge, me parece importante primero destacar el hecho de poder llevar estas disciplinas al interior del partido. Sí, buen día, buen día a todos. La verdad, muy contentos por la gestión, porque bueno, teníamos la opción de que esta Escuela de Iniciación Deportiva quede en el casco urbano, pero charlándolo con Juan, que fue con quien tomamos la decisión, junto con el Intendente Vicente Gatica, de bueno, cuáles eran las posibilidades y las necesidades. Decidimos que bueno, la ciudad tiene la Escuela Municipal de Humboldt ya funcionando desde el año pasado, y que Mechita era un buen lugar como para que se empiece a desarrollar este deporte, porque bueno, hay tres instituciones educativas que tienen una necesidad con la cantidad de chicos que hay. Entonces bueno, consideramos que Chechu Marciali es una entrenadora como para poder desarrollarlo, arrancó hace muy poquito y bueno, creo que está teniendo un buen impacto en la comunidad infantil lo que está haciendo, y hay una gran respuesta, bueno, eso te lo va a comentar ella ahora. Bueno, ¿cómo va a funcionar esta Escuela de Iniciación Deportiva? ¿En qué lugar? ¿Con chicos de qué edad? Sí, estamos martes y jueves de 4 a 6 más o menos, donde estaba el club que se incendió al lado de un playón, ahí está funcionando la escuela, tenemos a cerca de 40 chicos inscriptos, están yendo alrededor de 30, pero inscriptos son 40, y estamos en la categoría infantiles y menores, que abarca los años 2004, 2005, 2006 y 2007, y estamos ahí, hoy por suerte nos llegó el material para seguir trabajando, así que agradecemos a la municipalidad y bueno, a la Secretaría de Deportes de la Nación, que es un programa, la Escuela de Iniciación Deportiva es un programa de Nación, así que yo de mi parte contenta por poder también llevar el jambo a la mechita. Bueno, por lo que nos decís, han tenido muy buenas repercusiones. Sí, la verdad que sí, desde el primer día se acercaron chicos más a preguntar, agradezco a Juan Carlos, también el delegado de allá, que ayudó a la difusión, me acerqué a las escuelas, a dar folletitos y demás, y desde el primer día tuvimos un montón de chicos allá. Porque bueno, también como decía la entrenadora, ha llegado el material para poder desarrollar la actividad de la mejor manera. Sí, la provincia de Buenos Aires tiene tres tecnificadores, Gonzalo Hernández en San Nicolás, Bruno Puente en el Mar del Plata y yo en esta zona, yo tengo a cargo siete escuelas y bueno, está llegando desde principios de mes el material que consta puntualmente para nosotros, 14 pelotas de handball, pecheras, conos, escaleras de coordinación y el bolsón para guardar todo. O sea que bueno, también es una apuesta muy importante a la contención y al desarrollo de los chicos como para poder que los profesores además tengan el lugar. Hay un seguimiento y un trabajo de acompañamiento muy importante como para que las escuelas funcionen y además bueno, que también nos parece muy importante que durante muchos años hemos desarrollado mucho a pulmón hoy tener la posibilidad a través de la Secretaría de Deporte de la Nación, la Subsecretaría de Deporte de la Provincia y las direcciones municipales, en este caso encabezado por Juan Rizo, que tener la posibilidad de hacer un desarrollo con el acompañamiento del Estado, porque este es un deporte básicamente escolar que necesita de todo esto. Entonces bueno, es un material también de primera calidad como para que la actividad se desarrolle, llegó en tiempo y forma, el año pasado llegó fuera de término por una cuestión de licitaciones, pero no por mala disposición, sino que bueno, hay una buena inversión al crecimiento deportivo. Entonces bueno, eso a nosotros nos entusiasma, porque además la importancia de esto es que bueno, es ir generando espacios donde los chicos jueguen y que después bueno, se puedan trasladar a los lugares donde los deportes se desarrollan, porque esto no es solamente de handball, sino que hay de diferentes deportes en todo el país. Y bueno, nosotros vamos a ver si con el tiempo podemos de esta escuela de iniciativa deportiva ir invitando chicos para que participen en la escuela municipal de handball, que bueno, tanto Fanny como Chechu trabajamos en la escuela municipal, que hemos empezado a trabajar el año pasado con Juan. Y bueno, esta escuela tiene un calendario desde lo federativo, pero además hace también el acento en lo que es la contención y la incorporación de chicos. Este fin de semana nos vamos a jugar un torneo con justamente la categoría que te comentaba Chechu que está involucrada en este programa, con la escuela municipal, y bueno, de eso te va a hablar un poquito Fanny ahora, te va a comentar, pero bueno, la intención es que el año que viene estos chicos de la escuela de iniciativa deportiva también tengan chances a participar de lo que es la escuela municipal de handball. Bien, bueno, actividad para este fin de semana entonces, como decía Jorge. Sí, buen día. Este fin de semana vamos a estar participando en el provincial de infantiles en Chivilcoy. El año pasado ya participamos como delegación invitada, saliendo terceras, y este año vamos de nuevo, pero esta vez las chicas se lo ganaron por mérito propio, compitiendo durante todo el año pasado y saliendo segundas, así que vamos a competir este año ya con mérito, digamos. Muchas gracias. No, por favor.